Lo primero de todo es considerar de dónde viene ix. Esto lo he visto en algunos de vuestros códigos, que lo que llegáis es que hacéis cosas como esta. Si yo hago esto en mi función, mi función ya no es una función que valga para dibujar cualquier tipo de entidad, ¿vale? Para dibujar hero data exclusivamente. ¿Por qué? Porque estoy poniendo aquí, claro, luego quiero dibujar otra hero data, no quiero dibujar obstacle data, tengo que cambiar esto. Pero uno normalmente no cambia el código cuando está en ejecución. A mí lo que me interesa es que esto funcione para cualquier cosa en ejecución, no en compilación. Para que funcione para cualquier cosa en ejecución, este ix debe ser un parámetro. Se lo damos como parámetro y entonces los demás lo que van a hacer es poner en ix lo que quieren que dibuje y llamar a la función. De modo que esto lo quitamos y lo que hacemos es poner aquí en los inputs un mensaje que diga que en ix... puntero a los datos de la entidad. De modo que esta función espera que en ix ya venga un puntero a los datos de la entidad y por tanto solo tenemos que usarlo. Y ya se encargará quien nos llame de decir quiero dibujar esta entidad y para eso lo pondrá en ix y luego nos llamará. Vamos aquí, primero, giro x, giro y. ¿Qué hacemos con este código? ¿Nos lo cargamos? Sí, pero ya. Y ya he terminado. Fantástico, trabajo hecho por hoy, mañana más. ¿No? Algo más habrá que hacer, ¿no? No solo cargárnoslo. Bien, ¿por qué lo cambiamos? ¿Qué escribimos en vez de eso? Tendremos que ponen los registros que recibe como parámetro. Los registros que recibe como parámetro el getScreenPointer, que además lo tenemos aquí en nuestro comentario. En b ponemos giro y, en c ponemos giro x. ¿Cómo hacemos eso con el registro ix? Venga, voy a poner en c giro x. ¿Cómo lo hago? Sí. Sí. Ya está. Y tengo aquí en c igual a giro x. Es una de las ventajas de ix, que puedo, al igual que con hl, cargar directamente en cualquier registro general y no solo en a. Esto que hacíamos antes era porque con una dirección absoluta, como es la dirección giro x, es una dirección de memoria, con esta solo puedo cargar en a, con direcciones absolutas. Pero con ix puedo cargar en cualquiera. Es una ventaja a cambio del inconveniente que supone que la instrucción, las instrucciones que usan los registros índices sean más lentas. Todas las instrucciones que usan registros índices son instrucciones extendidas, lo cual significa que en lugar de tener un único, un único opcode que se llama, antes nosotros decíamos para cargar en a, pues 3e. No, pues aquí las instrucciones van a ser ed, 3e. Con lo cual son dos bytes lo que ocupa la instrucción, más los parámetros. Eso solo significa que hay un ciclo más en la ejecución de fetch. Tenemos que traer ed, interpretar que es instrucción extendida, traer el opcode, y son dos ciclos solo eso, con lo cual las instrucciones, todas las extendidas, son más lentas, porque son, ocupan más espacio, tardan más en leerse de memoria al procesador, por tanto son más lentas. Pero claro, si solo hacemos una en vez de dos, también podemos estar ganando, en algunas ocasiones será, aunque sea más lenta la instrucción, nos ahorra tener que hacer varias, y por tanto también podemos ganar. Bien, ¿por qué cambiamos esto de aquí abajo? Pues por lo mismo, ¿no? Cargamos en B, giro Y. ¿Así? ¿Alguien dice no? ¿Qué pongo? 1 y X. Correcto. ¿Vale? Tengo que coger el byte al que apunta YX, que es 0 y X, ¿vale? Ahí está la X. Y en el byte al que apunta YX más 1, en el siguiente, es donde está la Y. ¿Vale? Así es que cojo esos dos. Y además el código ahora parece hasta más limpio. Y después veremos que lo podemos hacer aún más limpio. Bien, aquí ahora tenemos otra cosa interesante, y es que aquí estábamos poniendo el ancho y el alto a mano. Y la ventaja también es que ahora vamos a pasar a que eso sean datos. Y cada personaje podrá tener un ancho y el alto distinto. El suyo propio. B y C tienen el ancho y el alto, y en concreto es B quien tiene el alto y C quien tiene el ancho. Así es que vamos a cargar en B el alto. ¿Y en qué posición está el alto? ¿Alto? 3. 3 y X. Con lo cual, pongo B igual a, y estoy poniendo hero, por cierto, igual si pongo entity, mejor, ¿no? Entity, G, el alto. Y a continuación en C puedo poner el ancho que está en qué posición? En la 2. C, entity, width. Y si me gusta más ponerlo así porque pongo width y height, pues mejor. Y ya está, ya he puesto width y height. Si os fijáis, además, ahora resulta, claro, si no tuviera esta llamada a función por en medio, que se carga nuestro amigo el registro A, como ya no estoy usando el registro A, podría haberme ahorrado el push y el pop. Pero bueno, como tengo una llamada por en medio, ya no. Más cosas que hago aquí. Aquí tengo que cargar el sprite. Bueno, este código está modificado, ¿no? Como habéis visto, aquí cargo el sprite de la princesa, que se llama. Es que era una princesa, en realidad. Nadie la había notado, ¿no? Un poco vaquera, pero una princesa. Bien, en HL tengo que cargar el sprite de la princesa. ¿Cómo hago eso con IX? No tengo ninguna instrucción que cargue directamente desde a donde apunta IX a HL. Porque solo puedo cargar de 8 en 8 bits. No puedo cargar 16 bits de golpe utilizando IX. Así que, ¿cómo lo hago? Dime. No, estás pensando. ¿Cómo? Por separado en HL. Dime cómo. H, coma... A ver, lo tenemos aquí. El hero sprite está... 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿No? Antes de que digas nada, espérate un momento. Ahora lo vemos. Dime. 6 en H y el 5 en L. ¿Por qué? Porque es Little Endian. Muy bien. Efectivamente, en 5 y en 6 es donde tengo almacenado el puntero a mi sprite. Pero, como eso de ahí, 5 y 6, esto que tenemos aquí, va a ir almacenado como hemos visto antes en memoria. Primero este y luego este. Si yo lo quiero cargar en HL, tendré que cargar este, que es el 5, ¿vale? 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Así es que en L, que es el byte bajo, va el 5 y el 6 va en H. Así que con esto, estoy cargando el sprite. Técnicamente, ya está. He cambiado simplemente la carga de datos para, en vez de ser las cosas que tenía acopladas a mis direcciones de memoria fijas, ahora todas ellas están relativas al registro IX. De modo que lo único que tengo que hacer para que me pinte un sprite u otro es pasarle IX apuntando a un tipo de datos o a otro, a una estructura. Así que de momento vamos a probar a pintarlo simplemente con el que hay ahora. Y ya sabemos que el drawHero está aquí, ¿vale? Este es el irace. Si os fijáis el irace, le tengo que dar también la dirección. Así es que se la pongo. IX, heroData. Y esto mismo lo tengo que poner aquí en el draw. Ahora, si no he cometido muchos errores, que alguno parece que he cometido, esto debería de funcionar, pero tenemos errores. En la 46 y en la 67. 67 es esta. ¿Cuál es el error? Falta el hash. Porque heroData es un número absoluto, así que tiene que ir con su magnífico hash. Y el otro, evidentemente, es igual. Ahora mismo compila, ensambla y falta que funcione. Pero algo parece que no rula. ¿Y ahora cómo podemos saber qué es lo que no rula? Con F7, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Tenemos una pista de qué ha podido pasar? Que nunca llamo a... ¿Draw Solidbox está cogiendo de un registro en el que no estamos escribiendo? ¿Draw Solidbox está cogiendo de un registro en el que no estamos escribiendo? Y... ¿Te refieres a esto? Sí. Hay que ponerle un registro. A esta etiqueta, iréis, giro, se viene de aquí. Y ahí se están poniendo las cosas en los registros. ¿Qué está pasando? ¿A quién se ha dado cuenta de que yo había dejado aquí un sprite 1000? Claro, yo estoy pintando de verdad un sprite, pero el sprite que estoy pintando son los datos que hay en la posición 1000 de memoria. Lo he dicho antes, lo pongo aquí de pega, de momento, ¿sí? Pero esto tiene que ser una dirección de memoria de un sprite. SpritePrincess0, este de aquí, es la dirección de memoria donde está el sprite. Y eso es lo que tengo que poner aquí. Tal cual. A veces estas cosas son tan sencillas como eso. Y darse cuenta no es trivial. Hubiéramos tenido que depurar hasta que en algún momento cuando vamos a pintar el sprite podemos mirar si estamos apuntando a donde debemos. Y decir, uy, esto está apuntando a China. Y ahora pasa otra cosa. Estamos pintando algo, eso sí. Pero algo un poco extraño, ¿no? Esto es lo que pasa muy a menudo con el ensamblador. ¿Por qué pintamos cosas extrañas? Por la pila. ¿Qué puede pasar y por qué podemos estar pintando cosas extrañas? El ancho y el alto. Concretamente lo que nos está fallando aquí es el ancho y el alto porque SpritePrincess0 no tiene este ancho y alto que habíamos puesto aquí de pega. Recordamos que este ancho y alto son del último sprite que teníamos, que era nuestra cajita en la que comprobábamos las colisiones. Pero el ancho y el alto del SpritePrincess0, este de aquí son 6 bytes de ancho y 28 píxeles de alto. Parece que no, ¿no? 28 píxeles de alto, 6 de ancho. Siempre que os falle el dibujado de Sprites, lo primero que a lo que tenéis que apuntar de todo es a que le estéis pasando datos incorrectos, como está pasando aquí. Le hemos pasado un puntero a un Sprite que no es, le hemos pasado un ancho y un alto incorrecto. Eso es lo primero a lo que tenéis que apuntar siempre. Y luego después el resto. Vamos a ver ahora si funciona. Ahora tenemos un Sprite dibujado. Ya hemos cambiado nuestra función para que pinte cualquier tipo de entidad. Ahora lo que tendríamos que hacer es pedirle que nos pinte dos entidades. Así que lo que voy a hacer es crear una entidad fake nueva. La voy a crear aquí, tal cual. La voy a cambiar de nombre. Esta mismo. La voy a pintar en otro sitio. En una X60, por ejemplo. En la Y en vez de la 80, la 120. Mismo ancho y alto. Y voy a ponerle otro Sprite. Por ejemplo, el Princess 4, que está por aquí también. Y le voy a pedir a la función de dibujado y de borrado que me dibuje y me borre las dos. Así es que voy a añadir código aquí para que el erase, borre, hero data y other data. Y también aquí abajo para que me dibuje el amigo other. Y así vamos a probar en un momento que puedo dibujar con la misma función dos o no. O tal vez ahora llame a la función y todo reviente para siempre. Y entonces abandonemos ensamblador y volvamos a Python. ¿No? Y yo también. Y ahí tenemos dos Sprites, como veis, pintados. Solo que yo ahora tengo que poder mover uno de ellos, que es el que le cambio la X y la Y. El otro no. El otro se sigue pintando y borrando en el otro sitio. Y como veis, ya tengo una misma función que me permite dibujar dos entidades. De hecho, es más, lo siguiente que podría probar es a pintar otra entidad que tuviera otro tamaño distinto. Cambiándoselo y ver que funcionan. Ya puedo pintar distintas cosas. Y ya puedo, además, aprovechar este sistema, como veis, para poder crearme mis entidades directamente. Como veis, en un momentito ya tengo varias entidades. Ahora, solo me queda un detalle. Un detalle importante que me hace que este código esté un poco feo. El código un poco feo es este de aquí. 0, 1, 2, 3, 5, 6. Hay una cosa que no hemos hecho hasta ahora en ensamblador y que particularmente aquí tiene mucho interés en el resto del código también. Ya lo comenté la semana pasada. Y es el hecho de que poner constantes a mano en el código es un problema a medio plazo. Porque, por ejemplo, las comprobaciones de los anchos o de las colisiones o de cosas de este estilo, antes o después las tenemos en varios sitios en el código y llegado a un punto siempre toca cambiarlo. Y cuando llega a ese punto y siempre toca cambiarlo, si lo cambiamos en un sitio y en otro no, rompemos el código. Esto pasa día sí, día también. Pero es que, además, ahora tenemos un problema adicional. El problema adicional es que, en cuanto creamos una función como esta, está ligada a la estructura de datos que acabamos de crear. Pero ligada a el orden en que los datos se ponen en memoria. Esto en C también sucede, lo que pasa es que nunca hemos sido conscientes de ello. Cuando nosotros creamos una estructura en C en memoria, el orden en que ponemos los campos importa porque las instrucciones que se generan dependen de ese orden. Como estáis viendo aquí. Esto depende del orden en que tengamos los datos. Y dependerá más cuanto más necesite la función unos tipos de datos u otros. Si yo ahora cambio el orden, llego por lo que sea y decido que mis entidades, a partir de ahora, en vez de tener el sprite el último, lo van a tener antes del jump, o simplemente decido que este dato de aquí ya no lo necesito, que le voy a quitar el jump y ya no lo van a usar, en cuanto quito esto, acabo de cambiar que estas posiciones de memoria ya no son la 5 y la 6, son la 4 y la 5. Y si cambio 2 de orden, pasa lo mismo. Esto es un problemón, porque todas las funciones en las que yo haya hecho algo que tiene que ver con ese orden, automáticamente dejan de funcionar. Todas. Claro, cuando esto lo hacemos en C no pasa nada, porque cada vez que ponemos make, C genera código nuevo. Las funciones se regeneran. El código se genera cada vez que hacemos make. Es como si escribiéramos código ensamblador cada vez, pero aquí no. Aquí la función la escribimos una vez y no queremos tener que estar reescribiendo las funciones cada vez que cambiamos las estructuras. Esto es doloroso. Muy doloroso. ¿Cómo podemos evitar esto? Aquí hay una cosa que nos puede ayudar y es el uso de constantes. El uso de constantes es tan sencillo como lo siguiente. Nosotros sabemos, si lo ponemos aquí en comentarios lo vamos a ver claro, que esta es la posición 0, la posición 1, la posición 2. Hasta aquí todo bien. El problema está en cuando utilizamos esos números, como hemos visto, a mano. Pero lo que podemos hacer nosotros es crearnos una constante para cada uno de estos números y si alguna vez cambiamos el orden o cambiamos las posiciones, modificar la constante y si en vez de utilizar en nuestro código 0 y x, 1 y x, 2 y x, ponemos nuestra constante y x, lo que va a ocurrir es que en cuanto cambiemos la constante se cambia el código en todas partes. Dime. Si hay un límite, que es lo que decía antes, tenemos un desplazamiento de 32 en total arriba y abajo porque el desplazamiento en el que usamos y x va metido en el propio offcode. Es decir, utiliza 5 bits de desplazamiento y es arriba y abajo. Bien. Vamos a ver cómo se hacen las constantes y eso se hace con eq. En, digamos que en ensamblador se llaman equivalents, ¿vale? Son equivalencias, por eso son constantes y lo que podemos hacer es utilizar, por ejemplo, constantes del tipo ENT de entidad x y esto es la posición 0. ENT y la posición 1. ENT W la 2 NTH 3 ENT jump que lo pondremos como JMP la 4 y ENT sprite SPR la 5 que es donde empieza. Podríamos crear 2, ¿vale? Por ejemplo, ENT SPRITE LOW y ENT SPRITE HIGH si queremos, aunque con una nos vale porque luego sabemos que al compilador le podemos poner una y más uno o menos uno, pero bueno, voy a crear esas dos para que quede así. Si creo junto con mis datos las constantes, ahora puedo usar estas constantes en vez de los números y si necesito en algún momento intercambiar algo, lo único que tengo que preocuparme es de cuando lo cambie actualizar las constantes y automáticamente en todas las zonas del código donde yo esté accediendo a los datos a través de ix puedo obtener el código cambiado sin tocar nada. Esto es una de las ventajas de usar ix y i que esto si lo hiciéramos con hl sería imposible porque como vimos el otro día con hl lo que tenemos que hacer es tener un puntero al principio de la entidad y luego para ir accediendo a los demás datos hacemos un incremento otro incremento vamos moviendo hl para acceder a los valores de la entidad y eso no nos permitiría hacer esto porque es código. Si nos vamos aquí ahora ya tenemos entity x pues en vez de cero nt x nt y y las equivalencias se sustituirán solas nt w nth además va a quedar el código más claro nt sprite high nt sprite low dime con esta fachada ya simplemente fachada por llamarlo de alguna manera quiero decir son constantes simplemente pero vale si si te he entendido te he entendido así evitar la fragilidad de los cambios así evidentemente evitamos el problemón al que nos íbamos a enfrentar cuando empecemos a hacer funciones genéricas como esta y tengamos 10 funciones y te veas en la necesidad de actualizar tus datos porque tienes que poner datos nuevos o porque tienes que añadir algo en medio o porque tienes que cambiar lo que va a pasar es decir conforme desarrolles te darás cuenta de que te hace falta algo o que te sobra algo que tenías o que lo quieres cambiar de otra manera porque es más óptimo o lo que sea tendrás que cambiar tus estructuras de datos cuando tengas que hacerlo si tienes 10 funciones y no has hecho esto te caerán sudores solo de pensarlo porque no solo es que tengas que actualizarlo todo es que como cometas un fallo te lo puedes cargar todo y te va a costar un huevo encontrarlo que es un problema bastante serio por eso decía que particularmente el tema de las constantes es muy importante cuando ya estamos haciendo estructuras de datos porque aquí es donde se ve lo serio que es no utilizar constantes con respecto a utilizarlas pero claro es que el mismo problema parecido lo tenemos como hemos estado programando hasta ahora que poníamos los números a pelo en código el primer paso es que no hayan números a pelo nunca en código que todo número que tengáis en código si ponéis algo sea lo que sea en el mismo momento que lo ponéis es hay que poner mínimo una constante y la evolución natural en el tiempo es que cualquier dato que haya sea un dato es decir esté almacenado como información que pueda ser modificable en tiempo real esa es la evolución lógica en el tiempo pero como mínimo tienen que ser constantes porque de lo contrario en cuanto esté en varios sitios ya no lo vas a identificar y además la constante con un nombre es algo que identificas que es mientras que un número pues el 80 menos 2 cuando lo escribes dices es todo muy lógico pero cuando lo ves dos semanas después dices ¿qué es esto? 80 menos 2 ¿por qué? bueno lo bueno además que estas constantes que hemos creado si os fijáis las he creado como entidad y me van a valer para todas las entidades que estén hechas con esta estructura de datos de modo que no tengo que crear constantes específicas para cada uno bien voy a probarlo para ver que esto funciona y no me deja mal cosa que puede pasar este tipo de programas son tendentes a dejar mal al profesor bien ahí lo tenemos funcionando con nuestras nuevas constantes y ahora toca un ejercicio un ejercicio muy interesante en el que vais a trabajar vosotros individualmente y que puede que necesitéis mucho en vuestros juegos y se llama animaciones acabo de crear esto y yo lo que tengo es como veis hay varios varios sprites que tengo no hace falta que tengáis sprites de animaciones sino que simplemente podéis crearos varios sprites ficticios como le estaba comentando a él simplemente os creáis un array y lo llenáis de ffs y ya está es un sprite con el mismo color todo pues creáis varios uno de ffs y otro de 0.1 o de lo que sea y así tenéis varios sprites creados por vosotros y lo que tenéis que asumir es que cada uno de ellos es una posición de un personaje si es una posición de un personaje lo que tenéis que hacer es que cuando pintamos el personaje ese personaje dependa de su estado de animación es algo que tenéis que añadir a sus datos de entidad tenemos que crear algo que controle el estado de animación de modo que ese estado de animación tenéis dos opciones para ello una si lo hacemos como en este juego que varíe cuando lo movemos de modo que cuando yo avanzo o cuando yo retrocedo tengo que actualizar el estado de animación y al actualizarlo tendré que cambiar el sprite que hay que dibujar para que se dibuje un sprite distinto y así haga la animación de andar conforme me muevo y la segunda opción que tenéis es pensarlo a nivel temporal como podría ser por ejemplo una vela que es lo que decía antes a nivel temporal es que cada fotograma de la animación tiene que durar una serie de ciclos y entonces lo que tenéis que hacer es que cada vez que se llama el update encontrar un ciclo más y si se ha llegado al límite de ciclos actualizamos el sprite y volvemos a empezar a contar esas son las dos posibilidades que tenéis ahora mismo la más fácil es la segunda os recomiendo que empecéis por esa es decir un contador un orden de sprites que hay que pintar y que cuando se termina el contador se actualiza el sprite que hay que pintar que tenemos ahora mismo la estructura de datos y así la función de dibujado ya cogerá el sprite nuevo y nos va haciendo la animación sola si hacéis eso en genérico puede serviros para todas las entidades es decir que cada entidad podría tener los punteros a los sprites de su animación concreta incluso podríais configurar cuánto tiempo de espera entre fotogramas y así podéis tener distintas entidades con distintas animaciones ¿de acuerdo? así es que ese es el ejercicio ahora lo tenéis que hacer vosotros con una función update que actualice el estado de animación el estado de animación lo tenéis que hará cada uno también con el auzado un plavio